Veníamos a decirle feliz día, ayer fue el Día del Guardavida, aquí, Día Nacional. Muchas gracias por el saludo y bueno, acá estamos de 14 a 20 horas y que bueno, ayer estuvimos espectacular, pasamos un día bueno y como todos los días, ¿no? Ahí recién hablamos con algunos de los chicos más jóvenes que están aquí, nos decían, si tenés que hablar del Día Nacional del Guardavida, tenés que hablar con Luis, la experiencia de Luis, ¿qué te marcó en esta profesión? ¿Qué es lo más lindo de esta profesión? Lo que me marcó en esta profesión de cuando era chico, ayudaba a esos chicos que por ahí no podían salir del agua, yo me crié en un lugar donde todos éramos nadadores y bueno, de ahí, de ese lugar salieron muchísimos nadadores, y buenos nadadores, ¿no? Y bueno, y a su vez, nos hicimos guardavida, hicimos un curso y bueno, anduvimos muy bien y de ahí en adelante, del año 90, estamos parados acá en los bañarios. Todos los bañarios, hay que ser conscientes que son difíciles, ¿no? Tenés el mar, tenés el mar que tiene sus buenas tardes y su mala tarde también, porque hay que hacer un reconocimiento del viento, de la marea, se conjugan esas dos cosas y pueden ser un peligro total, así que bueno, cuando está la marea baja, cuando está bajando y con viento norte, es muy peligroso. ¿Has tenido algún caso de rescatar en estos últimos meses de temporada? No, 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 se ha hecho mucha prevención, para que no pasen una mala tarde los chicos, o sea, siempre estamos, fíjate vos que estamos en este momento, si vos enfocás la cámara hacia aquel lugar, tenemos un guardavida que está justamente donde están los chicos, entonces hacemos prevención, mucha prevención, para que no pasen una mala tarde, porque aparte le crea un shock para toda la vida, ¿no? Sí, los chicos hacen caso, por lo que me estás diciendo, ¿el adulto hace caso? Sí, 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 la verdad que a mí me conoce todo el mundo, así que bueno, no, no, hacen caso, gracias a Dios hacen caso y bueno, ahí estamos, ¿no? Bueno, feliz día nuevamente, que siga disfrutando aquí la temporada y que sea con lo mejor de los éxitos. Bueno, muchísimas gracias y gracias por la visita y bueno, se llevan una buena imagen de acá, ¿no?